Música Me lo digo pa' carito que ya tienes nuevo amor Que te trata muy bonito y que está mejor que yo Que están muy enamorados y con planes de casarse Pero hay cosas que él no sabe, yo lo siento por tu amante Porque ahora va a enterarse Por la boca que te besa, a mí me ves otra cosa Si te dicen que no es cierto, no le creas porque ella es un poco mentirosa Vieras como me besaban y me daban mordiditas Que bonitas se miraban, cada vez que se pegaban su boquita y mi boquita Hasta siento escalofríos, nada más de recordarla Ya no me den más cerveza, porque cuando estoy en pedo Me da por ir a buscarla Pero usted no sienta miedo, no se la pienso quitar Si algo tengo es mucho orgullo y la chancla que yo tiro, yo la vuelvo a levantar Sírvame otra de tequila porque quiero recordarla Quiero ponerme borracho y aunque ya no esté conmigo Yo no dejaré de amarla Con la boca que te besa, a mí me ves otra cosa Si te dicen que no es cierto, no le creas porque ella es un poco mentirosa Vieras como me besaban y me daban mordiditas Que bonitas se miraban, cada vez que se pegaban su boquita y mi boquita Hasta siento escalofríos, nada más de recordarla Ya no me den más cerveza, porque cuando estoy en pedo Me da por ir a buscarla Pero usted no sienta miedo, no se la pienso quitar Si algo tengo es mucho orgullo y la chancla que yo tiro, yo la vuelvo a levantar Sírvame otra de tequila porque quiero recordarla Quiero ponerme borracho y aunque ya no esté conmigo Yo no dejaré de amarla Con la boca que te besa, a mí me ves otra cosa